Paraguayo, Cuba. Economía, adelante, adelante, adelante. Sí, sí. Organismos multilaterales, todos coinciden. Hay que aumentar impuestos en Paraguay para sostener la salud pública, para sostener las obras viales, para sostener una mejor educación. ¿Cómo va a ser? ¿Va a cobrar más impuestos a los ricos? ¿Qué contempla su programa de gobierno en ese sentido? Vamos a por partes. Tiene mucha jarita la pregunta. Vamos a enfocarnos. Vamos a la economía. Paraguay es un país que hoy tiene 44 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto, donde los denominados productores de soja y ganadería no meten ni siquiera el 6% del Producto Interno Bruto al Paraguay y destruyen todas nuestras tierras. Eso no va a seguir ocurriendo. La soja se va a agravar con un mínimo de 30% y se va a crear el Banco de la Soja para diversificar la producción paraguaya. Esto yo lo hablé y fue muy bien recibido por la gente de Colonias Unidas. Ahora, los brasileños invasores, por supuesto, no les gusta. Nos quieren que Paraguayocú haganme. Ellos quieren seguir tratándonos de mugre y de indios y que sus hijas no se casen con un paraguayo porque eso es vergonzoso y van y votan al Brasil y tienen sus hijos allá. Esa gente no. Ahora, impuestos, suficiente. Tenemos un 11% de impuestos. 11 tipos de impuestos. Todo esto empezó con la 125 barra 91. Después yo trabajé en la 2341 y trabajé mucho en la cuestión de incentivos fiscales. 60-90, maquila, zona franca, admisión temporal, etc. Está bien cómo está el tema, excepto que el tributo tiene que ser equitativo. Estación de servicio. Estación de servicio. Estación de servicio. Estación de servicio. Y 4 mil guaraníes el impuesto, papá. 4 mil guaraníes pagan los perros en un litro de nafta, señores. Y el rico, usando la palabra que usó Estela, el rico paga 4 mil también. Ahora, vamos al impuesto inmobiliario. Nadie paga nada de impuesto inmobiliario en este país. El rico nos paga. El rico nos paga inmagro. Nada. Son 50 millones de dólares al año en un presupuesto ejecutado de 14 mil millones de dólares. La soja mete 90 millones de dólares en concepto de contribución fiscal. La ganadería mete 50. El inmagro. Imagínense. Vamos a otro impuesto directo, el impuesto a la renta personal. Claro. El hecho colorado por el significativamente corrupto de Carter, el Chanti, prohibió, hizo el lobby para que cigarrillos, alcoholes y otros no sean objeto de gravamen fiscal. Y le encajó el IVA a los yulleros. ¿Ustedes se acuerdan de eso? O estoy mintiendo. Le encajó IVA al yullero, el candidato de la cúpula colorada. El 60% de los ingresos tributarios, que le puedo desglosar cómo se componen, pero el 60% de bienes del IVA y del impuesto selectivo al consumo, que pagan yulleros. ¿A ustedes qué les parece eso? El impuesto indirecto, porque todos somos contribuyentes, pero no todos estamos inscritos. ¿Me explico? ¿Una reforma tributaria entonces es necesaria? Vamos a seguir aplicando las bases de la 125 con algunas cuestiones que le permitan al Poder Ejecutivo, a través de decretos, y esas son medidas discrecionales. Eso está reconocido en la administración. No medidas arbitrarias. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a la 125, nunca se prohibió el gravamen de 0 a 12% de la exportación de commodities desde el Paraguay al exterior. Cuando tuvo el general Rodríguez, se grabó con 8% la exportación de soja en el año 89, cuando yo fui abogado de la mayor inversión industrial en Paraguay, que se llamó Marangatú, que hoy está en manos de unos piratas que se llaman carjil. Marangatú procesaba la soja acá, señores. ¿Y qué hizo Guasmosi como presidente de quien Euclide fue su embajador? Con Manzoni crearon las flotas de camiones y pusieron cero el gravamen al commodity. Y esa gran inversión de 35 millones de dólares, de Bradesco, huyó del país. ¿Quién pico va a venir? El tema tributario, le acabo de decir, impuestos directos que funcionen. Y otra cosa, vamos a tipificar el latifundio. Hoy, no es una cuestión mía, ni de comunistas. ¿Dónde está tipificado el latifundio en Paraguay? En el Estatuto Agrario. Resulta ser que en Paraguay un latifundio es a partir de 30.000 hectáreas. Yo le pregunto a usted, a usted le pregunto, ¿ustedes tienen una hectárea de tierra cada uno? ¿Vos tienen una hectárea de tela? No. ¿Vos tienen una hectárea de tela? No, señor. ¿Ustedes tienen una hectárea? No tienen ni una cucharada de tierra ustedes, ¿verdad? Y en cambio, resulta ser que el latifundio es recién a partir de 30.000 hectáreas. ¿Dónde están los mil hectáreas de tipo? ¿De recoy? Ayer van a inútil. ¿Van a ir tranquilo? ¿Van a ver o recota? ¿O va a ir López o recota? ¿O yo a un signo o recota? ¿Van a ver? ¿Dónde están los mil hectáreas, pero recoy? ¿Van a ver? ¿Dónde está inútil o no? Paraguayacubas. Está bien, ese es mi discurso político. Entonces, 5.000 hectáreas, señorita. Un latifundio. Un metro más y me van a pagar lo que dice la Constitución paraguaya. La función económica y social. Pueden tener 10.000 hectáreas, pero me van a pagar a partir de 5.000 hectáreas más. Los campesinos sin tierra. Tierra malavidas. ¿Está de acuerdo con que existen tierras malavidas? Está tierra en este país. El 90% está en manos del 0,6% de delincuentes que están unidos en la ARP, en la UIP. ¿Me quiero ir a la UIP? Le agradezco invitándola otra vez. En la FEPRINCO. No, en la SEDECO. Todos no están en otros lugares. Tierras malavidas son las que se entregó a los generales. Tierras malavidas son las que se repartieron con el INDER y con el IBR. Claro que hay tierras malavidas que se le entregaron a los ricos en este país. Campesinos sin tierra. Que recuperen las tierras paraguayas. ¿Qué es lo que es esto? Resulta ser que ellos pueden tener 1.000 hectáreas. Y Juan González no puede tener una cuchara de tierra. Eso va contra el derecho natural. Yo soy abogado. A mí me enseñaron que el derecho natural está encima del derecho civil y penal. Nosotros vamos a gobernar atendiendo al derecho natural, a lo legítimo. Porque eso dice el artículo 137 de nuestra Constitución. Dice en un orden de prelación en primer lugar la Constitución. Y la Constitución dice que la extensión de la tierra se dará atendiendo a las condiciones naturales en donde el ser humano pueda producir. Y eso no se cumple. Y el artículo 138, perdón, dice de que cualquier ciudadano puede resistirse a estos opresores. Y les vamos a resistir. Les aviso. Les avisamos. Y vamos a votar todo inclusivo.